Personas que fueron atrapadas en 4K Un grupo de amigos estaba viendo una película y vemos que una chica tiene las piernas sobre su novio Entonces un amigo disimuladamente intenta hacerle una foto a los pies de la novia pero le salta el flash Seguro que en ese momento el chico quería desaparecer de la tierra ¿Y para qué quieres una foto de los pies de la novia de tu amigo, eh, Pijín? Un hombre subió esta publicación diciendo Si me gusta el oro, me compro y punto Refiriéndose a la cadena que tiene en el cuello Pero el espejo lo traicionó y quedó mal delante de todo el mundo porque esto no es una cadena de oro Es la cuerda de un bolso que tiene en el cuello Aquí vemos un ladrón robando el dinero de la cartera de una persona que está dormida No conforme con el dinero, también quiere robarle las gafas que lleva puestas Pero cuando se las va a quitar, se da cuenta de que en realidad el hombre está despierto y tiene los ojos abiertos Peores maneras en que la gente ha muerto Romecia Sims, una mujer de 24 años, empujó a su hijo en un columpio durante dos días seguidos Cuando llegó la policía, intentaron revivir al niño de 3 años, pero ya era demasiado tarde La mujer tenía problemas mentales y el niño perdió la vida a causa de una deshidratación y de hipotermia David Frasier, de 49 años, estaba pasando las vacaciones en la playa con la familia y excavó dos agujeros de dos metros con la idea de hacer un túnel conectándolos Pero la arena se derrumbó, enterrando vivo a David Su familia intentó desenterrarlo, pero no lo consiguieron Brooke Bauris, una gimnasta de 21 años Se encontraba trabajando en un restaurante cuando decidió limpiar el ascensor de comida El elevador bajó, quedando a Brooke encerrada durante más de 8 horas Al día siguiente, una compañera de trabajo la encontró ahí dentro Animales que pidieron ayuda a los humanos Parte 4 Un taxista indio encontró a este mono salvaje que había sido atacado por unos perros callejeros El animal parecía estar sin vida, pero el hombre hizo todo lo posible para conseguir revivirlo Después de mucho esfuerzo y cuando todo parecía estar perdido, lo consiguió El mono volvió a la vida y seguro que está muy agradecido con el hombre Los patitos se cayeron por una alcantarilla Y cuando la madre se dio cuenta y volvió para ver que había pasado, desgraciadamente se cayó el resto Aquí podemos ver la desesperación del pobre animal al perder sus hijos Pero por suerte alguien lo vio todo y decidió ayudar Se metió en la alcantarilla y rescató a todos los patitos Simplemente un héroe Fails en revelaciones de género de bebés Este hombre tenía que lanzar la pelota al aire y patearla para que se rompiese Si salía un polvo azul era niño y si salía rosa era niña Pero fue un poco torpe y la pelota se resbaló de sus manos Arruinando toda la sorpresa Una familia decidió hacer la revelación de género de su bebé con unos explosivos Todo se descontroló y el fuego que provocó la explosión se extendió rápidamente Se quemaron 19.000 hectáreas de bosque en Arizona Y multaron a la pareja con 8 millones de dólares Todo esto por culpa de una simple fiesta Dejaron a su perro explotar el globo para ver el género de su bebé Pero en vez de morderlo el animal lo soltó y el globo salió volando Ahora tendrán que esperar un poco más para saber si su bebé es niño o niña Que disfrute de su hijo porque después de este golpe no creo que pueda tener más bebés Personas que fueron atrapadas en 4K Parte 2 Esta chica le quiso hacer una sorpresa a su novio que vivía en una universidad bastante lejos de su ciudad El chico si estaba sorprendido pero creo que no era de felicidad ¿Quién es esa chica eh? Literalmente te ha pillado con las manos en la masa Esta mujer estaba regañando a su hijo y él le sacó el dedo Luego se dio cuenta de que la madre lo estaba grabando y había visto todo Su reacción al ser atrapado es increíble Un chico estaba viendo fotos y vídeos indebidos en medio de su clase Sin saber que el profesor estaba justo detrás suya viéndolo absolutamente todo Como no se da cuenta el chico sigue a lo suyo durante un buen rato Después intenta cerrar todo muy rápido pero creo que ya ha sido demasiado tarde Personas que se arrepintieron al ver como quedó su tatuaje Parte 3 Un hombre le pidió a su tatuador que le hiciese este tatuaje de un tigre Pero por lo que se ve el tatuador estaba empezando y le hizo un tigre gordete y muy adorable Me duelen los ojos al ver esto Le tatuaron siempre agradecida Al tatuador no le gustaba la escuela y le escribió ¡Agradecida con S! Siempre agradecida pero no deberías estarlo con el tatuador porque te hizo eso Este hombre sin duda se arrepentirá de haber hecho esto durante toda su vida Una noche salió de fiesta y todo se descontroló un poco Cuando despertó y se miró en el espejo vio que tenía unas gafas tatuadas Imagina que te tatúas una foto de tu madre fallecida para tenerla siempre presente Y el tatuador en vez de tatuarte a tu madre te tatúa a un monstruo Quería un tatuaje de Charmander y le hicieron uno de Gnamander Juguetes piratas que te harán llorar de la risa Parte 4 Que creo esto tiene que tener problemas mentales bastante serios ¿Por qué le pareció que era buena idea hacer un juguete con forma de gato atropellado? Creo que a ningún niño en todo el mundo le gustaría jugar con algo así Mira que me gustan muchísimo los superhéroes Pero no sabía que México tenía a su propio Superman llamado el Supermano Mickey Mouse cortó con su novia Minnie y para superarla se puso supermamado Y hablando de personajes mamados ¿Desde cuándo E.T. va al gimnasio? Esto es un paquete de figuras que junta a varios superhéroes Por aquí una tortuga ninja, Spiderman, Batman ¿Pero qué pintan en este pack Masha y el oso? ¿Me lo podéis explicar? Cuando leí la Biblia creo que en ninguna parte mencionaban que Jesucristo utilizaba armas ¿En qué capítulo el Trent Thomas se convierte en un Transformer? Me gustaría verlo Fotos tomadas segundos antes de la tragedia Parte 4 Un chico ruso de 17 años llamado Andrey Retrovsky quería sorprender a sus seguidores con esta foto Seguro que si hubiese subido la foto hubiese obtenido muchísimos likes Pero desgraciadamente no pudo hacerlo Ya que segundos después se resbaló y cayó al vacío Un soldado canadiense llamado Robert Hicklin subió esta inocente foto con una frase que decía Esto es felicidad Segundos después acabó con la vida de su mujer embarazada y la tiró del balcón Luego se tiró él Podemos ver una espectacular foto de una acrobata aérea llamada Jane Wicker Tan solo unos instantes después de esta imagen el avión explotó acabando con la vida de Jane y del piloto Inventos absurdos que no deberían existir Parte 3 Jamás pensé que vería un invento tan absurdo y a la vez tan necesario Un casco para el dedo meñique del pie para protegerte cuando te golpeas con la esquina de un mueble A simple vista esto puede parecer un buen invento Haces ejercicio, te mueves rápido y llevas a tu bebé Pero el que lo inventó no se ha parado a pensar en qué ocurriría si el hombre pierde el equilibrio y se cae El pobre bebé saldría volando Sí, esto es una cortina para que las personas no te vean mientras masticas Yo me pregunto, ¿no es más fácil simplemente comer con la boca cerrada? Y aparte meterse eso por la nariz tiene que ser muy incómodo Esto en realidad no es tan mala idea Son unas chanclas que llevan incorporado un detector de metales A lo mejor un día caminando por la playa empiezan a pitar y encuentras algo que te hace millonario Vale, pueden parecer gracioso, pero no creo que nadie compre unos guantes con esta forma Inventos absurdos que hicieron millonarios a sus dueños Si piensas que crear una marca de gafas de sol para perros es mala idea, estás equivocado En 2004 se creó Douglas, una empresa que hace gafas para perros En ese mismo año ya se vendían en más de 5.000 tiendas Generando millones de dólares a su dueño I-Fart Mobile, una aplicación lanzada en el año 2008 ¿Y queréis saber lo que hacía? Reproducir sonidos de distintos tipos de pedos Aunque parezca una aplicación absurda, le genera más de 10.000 dólares al día a su creador Tiene ningún tipo de sentido La mascota piedra ¿Queréis saber en qué se diferencia la mascota piedra de una piedra normal? Exacto, en nada El creador de la marca vendiendo piedras ha ganado más de 56 millones de dólares Ojalá se me hubiese ocurrido esta idea antes Fotos que tendrás que ver dos veces para entender Parte 9 Por un momento he pensado que esta chica le estaba tocando las partes íntimas a su amiga Pero observando la foto me he dado cuenta de lo que ocurre en realidad Mi cerebro se ha bugueado por un momento y me ha hecho pensar que este cubo de basura está volando He intentado averiguar como la chica estaba sujeta de esta manera Pero después me he fijado en que las piernas de la chica son estas Y el que está montado es el hombre Llevo mirando esta foto durante al menos 5 minutos ¿Alguien es capaz de explicarme lo que está ocurriendo aquí? ¿Soy el único que ha pensado que este gorila estaba vestido pero después se ha dado cuenta de que es la ropa reflejada de este hombre? ¿Por qué a este caballo le sale la cabeza de otro caballo por su trasero? Ah, ahora entiendo Me hace mucha gracia este perrito que parece que tiene la cabeza enana Inventos absurdos que no deberían existir Parte 4 Que todos los que estáis viendo este vídeo cantáis en la ducha Pues con esta esponja con forma de micrófono mejorará tu experiencia y te sentirás todo un cantante Si, es un invento absurdo porque no sirve para nada Pero en realidad lo necesito En un principio este invento también puede parecer una absurdez Pero si lo piensas bien en realidad es una buena herramienta para poder pasear a tu perrito cuando está lloviendo Estos objetos de plástico te los colocas en los dedos y sirven para que cuando estés comiendo tus papitas favoritas no te los manches En realidad es muy útil porque a mi me molesta muchísimo cuando me los mancho Pero si lo utilizas en público te vas a ver un poco raro Esto no es broma Una empresa fabrica pelucas exclusivamente para gatos Esto es un dispositivo que se conecta al móvil y supuestamente puedes sentir los besos de tu pareja a distancia Creo que no voy a ver nada peor en mi vida Personas con la mejor suerte que he visto en mi vida Parte 3 Un hombre se dio cuenta de que estuvo a tan solo unos milímetros de clavarse estos dos enormes clavos en el pie Este tuvo mucho más suerte que el anterior ya que el si pisó en el clavo y le atravesó todo el zapato Pero pasó justo entre sus dedos y no le hizo absolutamente nada de daño Sin duda esto si que es tener la mejor suerte del mundo A esta pareja en un tren le tocó sentarse justo al lado del famoso actor Johnny Depp Estuvieron todo el viaje charlando con él e incluso se hicieron una foto Creo que todos queremos que nos pase esto pero es imposible Se levantó de su cama como cada mañana y tan solo unos segundos después un árbol se cayó y atravesó todo el techo Llega a dormir 5 minutitos más y ya no estaría vivo Si llegan a cortar el árbol un poco más abajo esta ardilla no lo hubiese contado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!